Ajá, de Brayton, Alcio Mami yo, yo, mami yo, yo, mami yo Yo, mami yo, yo, mami yo Ya ni duermo, al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverás Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimiento, de cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Noches de noche sufro, no me llega el sueño Dime cómo hago, con el sentimiento Yo lo pagaría por tener tus besos Y tal vez cambiar, algo de pensamiento Igual da un silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca, por favor contesta Mi corazón, necesito respuesta Y si mi mente falla Mi corazón, no quiero que te vayas Y no eres la razón, solo me pido perdón Yo ni duermo, al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverás Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimientos, de cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Y te vas, y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Mami, yo Mami, yo Mami, yo Mami, yo Mami, yo Yo Mi amor Mami, yo Mami, yo Mami, yo Mami, yo